Y ahora me toca contar una historia de una persona muy especial para mí y para todos los maestros de la Argentina. En el mes de junio yo les conté una breve historia de Manuel Belgrano, creador de la bandera de la patria. En el mes de agosto les relaté algo sobre San Martín, quien liberó nuestro país cruzando la cordillera de los Andes. Y como estos señores tan importantes para nuestra patria, está este señor llamado Domingo Faustino Sarmiento, uno de los primeros maestros de la República Argentina. Sarmiento nació en la provincia de San Juan, en el oeste de Argentina. Su mamá se llamaba Paula y su papá se llamaba José. Cuando Sarmiento era chiquito, tenía cuatro años, ya se interesaba por aprender a leer. Tenía un tío que le regaló un montón de libros y un montón de cosas para aprender a leer y escribir. Y a los cinco años, como ustedes hoy, aunque ustedes algunos ya tienen seis, ya sabía leer y escribir. Se instruyó, creció, creció y cuando tenía nada más que quince años, armó una escuela. Enseñó a leer y escribir a personas mucho más grandes que él. Él era un gran maestro y sus alumnos eran mucho más grandes que él. Siguió estudiando, estudiando, estudiando e hizo cosas muy importantes por nuestro país. Creó correos, ferrocarriles, sistema de riego. Hizo un diario porque fue periodista. Hizo un diario muy importante en la provincia de San Juan llamado El Sonda. Hizo el observatorio de acá, de la provincia de Córdoba. Creó el jardín zoológico en Buenos Aires. Y aparte, como cargos muy importantes, fue gobernador y llegó a ser presidente de la República Argentina. Sarmiento estaba convencido que con mucha educación iban a ser todos mejores personas. Por eso, él insistió en que todas las personas tenían que estudiar y fundamentalmente saber leer y escribir. Por eso, el viernes 11 de septiembre vamos a festejar su día. Y en este caso, homenajeamos a las mises, a todos los maestros que conocemos, pero fundamentalmente a mamá y a papá, porque hoy son los maestros de ustedes en casa. Así que un feliz día gigante para todos.